La presentación social GANE los invita a la gran donatón de sillas de ruedas. Si usted quiere ser uno de los beneficiados, puede inscribirse hasta el próximo 13 de mayo. Mayor información en la línea 317-667-2042. Ahora sí, buena suerte para todos, juguemos al Chontico Noche. Vamos con la primera balota, que es la número... 6. La segunda balota es la número 1. Vamos con la tercera balota, que es la número... 6. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número 0. 61-60 es el Chontico Noche para hoy, domingo 8 de mayo de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.